NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Y TERMINAMOS CON UNA DE LAS SERIES MÁS POPULARES DE ESTA TEMPORADA QUE DURÓ DOS, DE HECHO, ESTABA DESDE OTOÑO DEL AÑO PASADO Y YA SE ANUNCIÓ SEGUNDA TEMPORADA PARA EL PRÓXIMO AÑO Y ESTAMOS HABLANDO DE TENSEI SHITAR SLIME DADAKED CREO QUE EN ESPAÑOL ES EL TIEMPO O CUANDO YO ME REENCARNE EN UN SLIME UNA COSA SI Esta serie nos presenta un hombre llamado Satoru, creo que era su nombre de humano El cual muere asesinado y reencarna en otro mundo como un slime Ya que mientras muere, es algo raro que tengo entendido que explica muy bien la novela Pero en la serie no tanto El por las cosas que empieza a pensar como no sé de que tengo frío o siento calor ahora Este, tengo mucho dolor Algo, no sé si sea un dios, algo así Reacciona a sus pensamientos Y lo reencarna de acuerdo a las cosas que se estaba pensando Lo que dio resaltado a un slime Y aparte un slime poderoso porque era prácticamente inmune a todo Y vamos viendo como va queriendo ciertas habilidades Conoce muchos personajes Incluso logra una apariencia de humano más adelante Es un gran spoiler como lo hace así que no voy a decir nada más al respecto Y forma su ciudad de monstruos Básicamente Ya que conoce un grupo de goblins que después evolucionan También hay una manada de lobos que también nos hace evolucionar Y se va enfrentando a varios enemigos incluidos reyes demonio Que aquí son varios Y básicamente esa es la historia Es un resumen rápido porque al igual que en el video anterior de Tuaroma Jutsu no Index Fueron más de 20 capítulos O suceden muchas cosas y pocas a la vez Al menos con esta serie ¿Por qué? Al principio pues si vemos como reencarna Como se va haciendo de habilidades Va a conocer algunos personajes Todo ese proceso hasta que forma la ciudad Se siente un poco lento No pasa realmente gran cosa Pero a pesar de eso no deja de ser divertido Tiene mucha comedia Llega a ser entretenido Algunas escenas de acción Así que por ese lado no afecta tanto Después ya van metiendo algunas tramas más importantes Hay un personaje muy importante Que siento que desperdiciaron Pero creo que aún puede dar más En otras En otra temporada Más adelante en la historia No sé No he leído las novelas Pero bueno no diré más para no hacer spoiler Como dije meten a los reyes demonios Ya se empieza a crear como que un conflicto principal Una amenaza que tiene que superar el protagonista Que creo que no lo dije Cuando reencarnó Cambió de nombre Y ahora se llama Rimuru Como digo realmente empieza tranquilito Y va escalando poco a poco Ahora si queremos como va creando su vida en este mundo Lo que me gusta es que no empieza todo poderoso En la serie como hemos visto en otros isekai Como digo va escalando Y si conoce a personajes más poderosos que él De alguna manera encuentra Creo que se encuentra como spoiler No sé Bueno Encuentra manera de irlo superando ¿Qué es eso? No tengo idea de que acaba de ocurrir Se ven frente a un personaje más poderosos que él De cierta manera Los va superando Y se sabe que aún hay amenazas Incluso hay personajes Que lo acompañan Que son más fuertes que él Lo interesante será ver Como él va aumentando de poder Tal y como lo hizo en esta primera temporada Así que se agradece un poco en este sentido Hablando de los demás personajes Lentamente los va conociendo Se van integrando a su grupo Cada uno tiene su carisma O sea Realmente no hay como que un personaje Que se ha desperdiciado O que digas Ah y es tal Hasta el más ridículo de todos Que en cierto momento llega a desesperar Tiene sus muy buenos momentos Uno de los Goblins Dice que evoluciona Pero se queda igual así Todo chaparito Todo flaco Pero luego Resulta que tiene un buen poder Y aprende a pelear Y es bien cabrón No voy a hablar detalladamente De cada uno de ellos Porque son muchos Pero Son bastante buenos O sea Realmente logras encariñarte Con cada uno La animación es más sencilla No hay deficiencias Pero de hecho Si se nota como que Diseño de personajes Algunos trazos Algo bruscos Principalmente en las escenas de pelea No es que se vea mal Pero Se ve que se hicieron así como que Con mayor rapidez No se como explicarlo Que algo de agradecer Es que El diseño de personajes Y de escenario Sea Mucho mejor que el del manga No he visto la novela Pero del manga si Ya que ahí son como que Más toscos Aquí son más agradables Y es curioso porque Tiene un diseño muy padre De algunos monstruos Pero Algunos como que Muy repetidos O muy Clásicos O básicos No se como decirlo Chicos básicos Ahí está Chicos básicos Y la música Es buena Tiene como que Un toque ahí Medio Medieval De repente Si como con un Como decirlo Como un toque mágico También así de repente La música Fantasioso Creo que sería Una palabra más adecuada No destaco mucho Opening y ending No se me hicieron Tan buenos No se me hicieron Tan mal Pero se me hicieron Algo genéricos En ese sentido No hay como que Algo grande Que destacar Y ya para terminar Evitar hacerles spoiler Porque Si hay cositas Y realmente Es una serie Que pueden disfrutar Bastante Vamos con mi opinión Personal y calificación A pesar de que Puede ser un anime Isekai Que se pueda considerar Genérico Realmente Te atrae Yo creo que Principalmente Por los personajes En especial De Rimuru Rimuru en su forma De slime Es bastante genial Con Incluso con la vocecita Que tiene Y luego con las caras Que hace Y la actitud Que toma De héroe De líder En la serie Es bastante interesante Y como va formando Su ciudad Como cuida De los suyos Y repito Cada personaje Es bastante agradable Esa temporada Si fue para irnos Introduciendo a ese mundo Yo siento que fue demasiado Para tantos capítulos O sea como que Si pueden haberse dado Un poco el lujo De avanzar Un poquito más rápido Pero al menos Ya tenemos asegurada Segunda temporada Para el próximo año Y se sabe que ahora si Ya viene Lo bueno A mi me gustó Se me hizo muy cómica Bastante entretenida No fue de mis favoritos Pero Se me hizo muy buena Yo la voy a dejar Con un 8 5 De calificación Tal vez A lo mejor me estoy pasando Podría dejarla con un 8 Pero Está bastante bien Yo si la recomendaría A lo mejor hasta para empezar Si no están Familiarizados Con el Anime Isekai Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale la campanita Para que les avise Cuando subamos Nuevo video Y si no está Redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red Está al revés Y en la que otra red Personal Que les voy a dejar Por aquí Y nuevamente pido Su colaboración Para encontrar Ah no Para llegar A los 500 suscriptores Que es nuestra meta Para Finales de julio Agosto La verdad Ya ni me acuerdo Para este mes de julio Llegar a los 500 Que cumplimos dos años Ya del canal Y no solo 500 Llegar a más Y nuevamente Muchas gracias Por todo el apoyo Que hemos estado Recibiendo Y Hace mucho que no lo digo Pero lo repito ahora Si les gustaría Algún video Sobre algún anime O alguna película Alguna recomendación Incluso libros Comics también Déjenlo en los comentarios Y nosotros haremos lo posible Por traerles Este contenido Ya sin nada más Que comentar aquí Me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuy Chayo Como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Yo estoy pensando en algo Mi historia del género Y se cae Y si literalmente Se caen Cuando llegan a ese mundo Algo No, si Te perdonan Por favor No, si No, si ¡Gracias!